Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Hoy les traigo mi canasta mensual de maquillaje del mes de septiembre. Ya sé que es súper tarde cuando les traigo esta canasta. La tenía pensado subir el video anterior, pero era mi proyecto 10 usos y tenía unos productos que quería sacar de la canasta porque cumplí mis 10 usos, entonces no quería decir, ¡ah, esto va a mi canasta! Y en el siguiente video, ¡ah, esto sale a mi... o sea, ¿sí me explico? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de mi canasta de maquillaje. Ya saben que me gusta hacer este video porque también me sirve para organizarme. Tengo un relajo, como siempre la inicio con un relajo porque pues tengo más o menos un mes de uso, si no es que más, porque como les digo, este video va tarde comparado a otros meses. Voy a empezar por orden de aplicación y tengo mi primer de ELF, es el Power Grip Primer. Este acaba de entrar a mi proyecto Ruleta de hecho entró sustituyendo el Pretty Fresh de Colourpop. Hasta ahorita me ha gustado este primer, lo siento muy bien. Tengo un granito por aquí, pero no sé si fue el cambio de primer, no sé si es que estoy usando unas muestras de filtro solar y a lo mejor ese filtro solar me está cayendo mal, no sé, pero este se va a quedar aquí por el momento. Tengo aquí un sacapuntas, ni al caso, pero este sacapuntas es el único sacapuntas que podía usar para los labiales de Mary Kay que me terminé los últimos meses en mi proyecto de ESPAN. Los que eran en formato lápiz grueso, entonces ya lo puedo sacar de mi canasta porque ya no lo necesito, ya no tengo más de esos lápices. En cuanto a fijador, estamos hablando así de primer y spray fijadores por el momento. Tengo este de Ofra, apenas acabo de poner un proyecto y le queda súper poquito porque ya les comenté que lo he estado transfiriendo de botella en botella para sacarle el polvito que estaba abajo. Si lo ven queda así como que nubladito, pero antes quedaba completamente blanco el polvito que se acumulaba abajo, básicamente que vaciaba y ya cuando el polvito se empezaba a mover, dejaba de transferirlo a la botella y así. No sé si me explico. Porque esto me dejaba la cara súper brillosa y ahorita como está, está aceptable. Pero bueno, esto lo acabo de meter también a mi proyecto de ESPAN. Y luego tengo este que está en mi proyecto de 10 usos que es spray sellador también. Es spray fijador, pero tiene filtro solar de 30. Yo más que nada lo uso como filtro solar. O bueno, mi idea es usarlo como filtro solar, como mi retoque a las varias horas de haberme puesto filtro solar en la mañana. Todavía no me acostumbro a usarlo, es algo nuevo para mí, entonces aquí va a estar en mi canasta. Bases de maquillaje, me voy a quedar con las mismas. He estado trabajando en las HD Liquid Coverage de Catrice. Esta está en un proyecto PAN, pero obviamente está un poquito más oscura que yo. Esta está súper pálida, entonces uso las dos, las combino para que me dé el tono que necesito. Y la verdad es que he estado consumiendo un montón de esta. Esta va casi ya a la mitad y esta pues sigue más o menos en la misma línea porque la consumo muy lenta. De hecho, parecería que esta está más pegada a mi tono de piel, pero no. Aún así utilizo más de la clarita. Básicamente creo que me terminé un corrector de Makeup Revolution a principios de año, pero de ahí en fuera he estado trabajando en el mismo, que es otro de Makeup Revolution. Y o sea, no manches, o sea, no. Se sigue yendo casi súper lleno. Pero bueno, este es mi corrector. Y luego tengo dos polvos en los que estoy trabajando. Estoy trabajando en el Locked de KBD y estoy, bueno, este está en el proyecto DSPAN. Este no está en ningún proyecto, pero lo estoy usando para sellar mi corrector en la parte de las ojeras. Es el polvo Translucent Lara, Translucent Luz Setting Powder de Laura Mercier. Y este es el Locked de KBD. Oh, no les mencioné mi primer de ojos, que es el de E.L.F. Pues ya todas las meses se los menciono. Y continuando con tarritos, pues mi rubor en crema es este de Milk Makeup. Lo transferí a un frasquito de Anastasia porque el contenedor donde venía originalmente como que se trabó. Entonces dejó de subir y bajar. Pero sí lo he estado usando desde que me terminé ese labial de lápiz que les digo de Mary Kay que lo estuve utilizando como corrector para, no como corrector, como rubor para hacer el doble de progreso. Este es mi rubor en crema en el que me estoy enfocando. Y también tengo un contorno en crema que estoy utilizando, pero es un labial. Es de R.P. Lo traigo como contorno en la cara, pero también lo traigo en los labios con otros labiales que ahorita les voy a mencionar. Pero básicamente es mi contorno en crema por el momento. Y luego tengo dos rubores en los que estoy trabajando. El Hourglass Raiden Magenta. Tiene muchos meses en mi proyecto Ruleta. Mi idea es tocar fondo aquí. El otro está en mi proyecto que tanto es tantito. Es el Party de Tarte. Y este básicamente lo tengo que usar 25 veces. Y luego acabo de meter a mi proyecto Die Span porque se me quebró el bronzer en el que estaba trabajando de E.L.F. Entonces acabo de meter uno a mi proyecto. No Die Span, 10 usos. Es el Bahama Mama de The Balm. Tiene mucho fondo. Entonces mi idea es ver qué tanto le puedo expandir el fondo. En cuanto a iluminadores estoy trabajando en 2, 1. Está en mi proyecto Ruleta. La categoría iluminador. Y básicamente tengo el Mary Luminizer. Y ya tenía fondo. Y lo he ampliado. Pero hoy cuando lo quise usar me di cuenta que se quebró. Entonces tengo que represionar. No está quebrado, quebrado. Sino que hay unas partes más delgaditas que otras. Entonces esas partes se tienden a quebrar. Entonces tengo que represionarlo. No quiero represionar todo el producto aún. Nada más voy a represionar esas partecitas quebradas y meterlas en una esquinita. Porque quiero seguir con este fondo todavía más tiempo. Siento que todavía no necesito represionarlo todo completo. Pero si decido represionarlo todo completo, a lo mejor lo transfiero a otro contenedor. Porque no quiero que me vaya a pasar con este lo que me pasó con el bronzer de ELF. Porque este sí es un producto más caro. Me dolería más el codo. Entonces ese está mi proyecto Ruleta. Y básicamente lo voy a usar hasta que termine el proyecto. O sea, es usarlo hasta fin de año y ver qué tanto avance. Le puedo dar de aquí a fin de año. Pero mi proyecto que tanto es tantito, tengo este iluminador también que es de Becca. Es el Rose Gold. Entonces más que nada lo estoy utilizando este para combinar con el Mary Luminizer porque el Mary Luminizer es muy pálido. Entonces este nada más lo tengo que usar 15 veces. Tengo mi pigmento 82 de Inglot. Este es mi proyecto 10 usos. Tengo mi sombra Brown Sugar de Jessie's Girl. Esto es lo que estaba utilizando en mi cuenca más... Sobre todo en la cuenca. Pero lo estaba utilizando como bronzer también desde que se me quebró el de ELF. Lo pude usar unas 4 veces más y de ahí me pasé a este. Pero pues obviamente ya voy a usar el Bahama Mama también. Lo que estaba en mi canasta era este pigmento o glitter 10 de Bisú. Estaba en mi proyecto 10 usos. Ya le di los 10 usos. Entonces esto va a salir. Y luego tengo aquí dos labiales de Byte. Uno entra y otro sale. Praline. Estaba en mi proyecto 10 usos. Ya va a salir porque ya le di los 10 usos. Y Chai va entrando. Entonces le voy a dar 10 usos a este. Y bueno, como ya estamos con labiales, pues sigamos con ese tema. También tenía de Byte este gloss en Guava Puff. Lo dejé en la canasta el mes pasado pensando que lo iba a usar más con Praline. Pero realmente no lo usé porque estoy utilizando Praline más con el gloss que estoy tratando de terminar mi proyecto que tanto es tantito. Porque aparte había otro gloss de Mary Kay que duró mucho tiempo en terminarse. Por fin me lo terminé. Entonces me pasé al de Tarte que está en mi proyecto que tanto es tantito. Entonces realmente no le di mucho uso a este. Creo que le di cuando mucho una aplicación. Ok. Entonces sale ese gloss. Estoy trabajando. Acabo de meter mi proyecto pan. 10 pan. Este labial mango de Mary Kay. Estaba completamente enterito. Y yo ya lo quebré. Está bien flaco pues. Y ya lo quebré. Pero o sea, igual todavía le queda mucho producto. Pero esto estaba completamente lleno hasta el tope. Y ahorita como ven ya está un poquito de profundo. O sea, ya tiene un poquito de consumo profundo. Entonces eso me pone feliz. A pesar de que... A pesar de que no le queda un montón de producto. Y el gloss que les digo que es el que me estoy enfocando es este de Tarte. Es el tono Viv. V y V. V de Víctor. Le queda más o menos la mitad. Entonces yo sé que sí me la voy a terminar este mes. Y eso me emociona. Por eso no me quiero distraer con otro gloss. A lo mejor en algún otro reto meto otro gloss pensando cuando ya me voy a terminar este. Y en otro reto meto otro gloss así como de número de usos. Pero siempre me gusta tener un labial y un gloss en los que estoy trabajando para terminar. Y realmente ahorita tengo dos labiales y un gloss que estoy trabajando para terminar. Por eso les digo que mis proyectos 10 usos. 10 usos en los labiales es suficiente. Este aunque lo estoy utilizando más como contorno. O sea, vean. También lo estoy utilizando en los labios. Entonces traigo una mezcla hoy de este que es un cafecito muy frío. Y luego este que es un cálido. No sé ni qué color es. O sea, es como un naranja cálido. No es vibrante. Y este que es un rosita. Entonces crea esta mezcla de labios que traigo puesta. Productos así como que misceláneo de ojos. Tengo mi paletita de cejas que estoy utilizando. Que está en mi proyecto ruleta. Tengo mi gel de cejas Make Me Brow de Essence. Yo creo que este me lo termino ya próximamente porque ya está secándose un poquito. Tengo mi glitter primer de NYX. Siempre lo tengo disponible. Ya ven que tenía el glitter de Bisú en un reto. Y luego tengo el pigmento de Inglot que también lo requiere. Entonces como que esto va a estar perpetuamente en mi canasta. Y luego estoy utilizando el Volume Booster Lash Primer de Essence. Y ahorita estoy utilizando la máscara Lash Evolution de Ulta Beauty. La verdad es que al principio sí me gustó. Como me dejaba las pestañas. Es de esas máscaras que ya vienen muy espesas. A diferencia de que hay unas máscaras que vienen muy líquidas. Que tienes que esperarte como unas dos semanas para que te empiecen a gustar. Porque vienen muy líquidas y como en dos semanas agarran esa consistencia más espesa que te gusta. Y que deja mejor efecto. Bueno esta ya de entrada venía espesa. Entonces ahorita está agarrando una consistencia más espesa. Entonces no me está gustando tanto. Aparte siento que se me desmorona. Y hay veces en la noche que voy a desmaquillarme y me veo que traigo así todo corrido la máscara. Ya de por sí tengo problemas con mi delineador. Que la máscara me dé problemas. No la estoy disfrutando tanto. Este es el segundo mes que trabajo en ella. Estoy pensando que a lo mejor para fin de mes la considero terminada. Le hago así como que de clorer terminada. Al cabo que esto me salió gratis con compra de todas maneras. Entonces no es algo que me dolería deshacerme de después de dos meses. Como les digo se está poniendo muy espesa. Entonces no me está gustando ya tanto el efecto que deja. Por eso también la estoy combinando con el Lash Primer. Porque como ya está muy espesa. Como que nada más me pinta las pestañas y no me da mucho efecto de volumen. Por eso estoy usándola con primer. Y luego tengo dos sombras en crema. Tengo 100% Pure en tono Bora Bora. Está en mi proyecto The Span. Y tengo esta Violet de Tini. Digamos que se llama Tini la marca porque tiene un Martini por aquí. Y esta está en mi proyecto Ruleta. Varío. Trato de usar las dos pero generalmente uso más Bora Bora. Este es para Bora Bora. Uso más Bora Bora porque es más neutral. Entonces es más combinable. Y luego mi delineador de Adara que les digo que es algo problemático. Luego tengo... Ah, tengo otra sombra. Es un glitter de Stila. No lo he usado aún. Está en mi proyecto que tanto es tantito y tengo que usarlo 15 veces. Todavía no lo uso. Ok. Y luego tengo un montón de sombras. Creo que sí. Ah, no. Aquí está. Ah, obviamente tengo mis Pantad Palette. Tengo el de Adara y el de Elf. En mi proyecto... One month one pad. No. Tengo tantos proyectos que me hago mucho bola. Pantos I Shadows. En Pantos I Shadows tengo esta sombra y esta sombra. Este está en mi proyecto de SPAN. Esto está en mi proyecto de SPAN. Y estas técnicamente son de Pantad Palette pero no las he usado ni me he enfocado en ellas. Estoy realmente solo enfocándome en las 10 de acá por el momento. Ah, pero bueno. Pantos I Shadows les mostré dos. La rosita y la color Graphite. Bueno, se llama Graphite pero es como taupe de Mary Kay. Estas dos están en Pantos I Shadows. Tengo una sombra de aquí en Pantos I Shadows. Próximamente toda esta paleta va a entrar en No Pan Left Behind. Tengo esta verde en Pantos I Shadows. Hoy la traigo puesta. De hecho traigo el negro de mi proyecto de SPAN. Lo traigo en la cuenca difuminado y luego lo difuminé con este verde que está en mi Pantos I Shadows. De hecho toda la paleta está en mi No Pan Left Behind también. Y luego en la parte interna de mi párpado puse Bora Bora de 100% Pure como sombra en crema. Así como para hacer un tipo cut crease. Y esta la apliqué en el párpado que es el número 19 del Eye Topper de Adara. Que está en mi Pantos I Shadows. Esta también por cierto. Y luego también en mi No Pan Left Behind están estas tres paletas aparte de la de Bissou. Ay, creo que también está en una de Hard Candy que no me la traje. No manches, tengo un montón de proyectos. Pero sí, Novo de Anastasia, Mercury Retro Grey de Huda Beauty y Norvina de ABH. Y luego la Natural Eyes de Hard Candy que no me la traje. Pero bueno, ahí está. Ya quedó mi canasta. Ahora sí quedó súper organizada. ¿Qué es la que quedó tan organizada ahora? De hecho me queda espacio para meter otras cosas. Pero creo que por el momento obviamente tengo demasiados productos, demasiados proyectos. Entonces creo que con eso estoy bien. Aquí está mi canasta. Espero que hayan disfrutado este video organizándola conmigo. Y nos vemos en otro video más adelante. Bye.